¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y como habréis visto ya por la miniatura y por el título, os traen un haul de unas cositas que he estado comprando en Primor. Un pedido que hice pues ahora un par de semanas, ya lo comenté por Instagram. Y bueno, pues no había querido desvelar todavía por allí qué cositas había comprado, porque bueno, quería mantener un poco la sorpresa para aquí para el canal. Así que nada, no me voy a hacer más de rogar, os voy a enseñar qué cositas he comprado. Son todos productos de maquillaje low cost. Deciros que vais a ver que en total no llega a los 25€. Yo realmente me gasté 25€ para llegar al pedido mínimo, para que los gastos míos me salieran gratis. Pero todos los productos que compré me mamaron luego, posteriormente, un correo diciéndome que no había stock y que me devolvían el dinero de esos dos productos. Esos dos productos eran la base de maquillaje de Technic y un labial de la línea ultramatte de Pindad. Sé que la base, posteriormente, alguna chica la compró detrás mía en el mismo tono que yo y que a ella sí le ha llegado. Así que no sé exactamente cuál es la explicación de por qué a mí me mandaron el correo diciéndome que no había stock. No sé si es que mi pedido lo prepararon más tarde, como que no respetarían el orden de los pedidos o no lo sé. En el caso que vais a ver que el pedido no llega a los 25€ y a lo mejor os extraña, pero es por eso. Sin dilación, vamos a coger vídeo. Bueno, uno de los productos que mirando en la sección de novedades de la aplicación me llamó mucho la atención y corriéndolo añadía la cesta porque sabía que iba a ser un producto que se iba a acabar pronto y a día de hoy está ahora mismo agotado online. Pero bueno, creo que tarden en reponerlo porque es una novedad. Es esta mascarilla para labios de Technic. Bueno, yo he llevado mucho tiempo que yo iba a tener la mascarilla de labios de la Neige. Pero bueno, es una mascarilla que era un poco cara y tampoco sabía si me iba a convencer o si al final le iba a dar uso o lo que sea. Así que bueno, pues lo he ido dejando, lo he ido dejando. Y sé que hace unos meses, creo que fue en mitad más o menos del estado de alarma, W7 sacó una, así de parecida a esta. Pero yo en ese momento no quise hacer pedido porque estaba el estado de alarma recién implantado, como quien dice. No es como ahora que hay estado de alarma, pero bueno, ya salimos y demás. Bueno, el caso es que yo no quise hacer pedido en esa semana y cuando ya he ido a echar manos, pues estaba agotada. Entonces bueno, vi que Technic había sacado esta. A mí la marca Technic me suele gustar mucho, confiaba en ella y la verdad es que no me he defraudado. Os lo voy a enseñar así de cerca para que veáis el packaging. De todos modos vais a tener el link directo y el nombre del producto y demás con el precio. Tengo que decir que cuando fui a estrenarla, yo pensando que esto iba a ser como una especie de bálsamo un poquito más duro, metí mucho el dedo y por eso está ahí tan, tan ondada. Me ha gustado mucho, tiene un olor súper rico a gominola como de fresa. Al aplicarla pues notas pues como una textura de bálsamo, pero muy concentrada. Como que tiene el labio bien embadurnado ahí en producto. Y sí que noto que me hidrató bastante, me la he puesto dos noches creo. Y sí que he notado que los labios estaban un poquito más hidratados por la mañana, de todos modos pues todavía es pronto. A mí este tipo de producto es que no me gusta precipitarme con las opiniones, porque bueno, como os digo, la he usado todavía poquito. Pero bueno, en principio me gustó, contiene 12 gramos, el precio es de 1,99€, con lo cual creo que está bastante bien. Y bueno, pues ya os iré contando un poquito más adelante, pero bueno, de momento, bien. Voy a seguir por todo lo que pedí de Technic, si os parece. Y bueno, como decía, una de las cosas que quería probar era la base de maquillaje de Technic y el corrector. El corrector sí que me lo mandaron, que también enseguida se agotó el stock, pero tuve la suerte de poderlo probar. Y bueno, este que últimamente se ha hecho tan famoso, el 3 en 1, en el tono porcelain, la base la intenté coger en el mismo tono, que es el más clarito. Porque bueno, tenía mis dudas de si cogerme la base en el tono porcelain o en el tono ivory. Pero viendo a Chris Brunner, ella comentaba que el tono ivory quedaba un poquito más rosado y que a ella le gustaba más el más clarito. Así que bueno, me fié de su opinión. La base ya os digo que no la he podido probar, pero el tono del corrector sí que me viene muy bien. Sí que es verdad que a lo mejor para base me hubiera venido un poquito claro, pero luego pongo un polvo bronceado o lo que sea, no me importa. Prefiero que me quede claro, que no oscuro o demasiado rosa. El corrector lo he puesto a prueba hoy mismo, vais a ver un clip en el que estoy probando el producto, es la primera vez que lo utilizo. Y bueno, mi primera impresión, que ya os digo que es una primera impresión simplemente porque lo acabo de estrenar hace 10 minutos, no sé cómo aguantará a lo largo de la hora ni nada. Pero de entrada me ha resultado un poquito denso a la hora de difuminarle y demás, o sea que la textura no es súper líquida rollo al Fit Me, sino que va un poquito más espeso, más estilo al Camouflage, lo que es la textura. Pero es verdad que no queda tan mate, es verdad que queda la zona un poquito más hidratada que con el Camouflage. Aún así a mí sí que me marca un poquito la línea, no es que no me marque nada, pero bueno, es que yo creo que casi todos los correctores marcan algo. Y de cobertura no está mal, tampoco me cubre por completo, tampoco me he querido poner una capa muy gruesa porque prefiero poner poco y luego ya si veo que me apaño bien con la textura. Y que no me reseca demasiado el contorno, el próximo día me pongo una capa un poquito más gruesa, pero eso, a ver, me gusta un corrector que cuesta 1,99€, contiene 8ml, o sea que está muy bien. Tiene una cobertura bastante aceptable, es verdad que yo que soy una persona bastante ojerosa, entonces 100% es muy difícil que un corrector me cubra y más si me pongo simplemente una capita así como más fina. Pero bueno, en principio bien, lo único que sí que es verdad que yo la línea de expresión sí que me la veo un poquito marcada. Seguiremos probándolo. También tengo que decir que yo lo he puesto directamente en la piel, otro día probaré a ponérmelo aplicando un contorno previamente. Que yo para ciertos correctores, es verdad que me hidrato un poquito antes la zona, pero esta vez quería probarlo así a pelo, como quien dice, pero tendré que probar con un contorno previamente a ver si al tener la zona un poquito más hidratada me marca un poquito menos la línea. Bueno, de momento más que he probado, por 1,99€ bastante bien. Otro producto que pedí fue este colorete de aquí, es un colorete en crema, me llamó mucho la atención un tono que se llamaba Teasel, creo o algo así, que se lo vi en Instagram. Pero cuando fui a apagar, porque yo lo tenía añadido en el carrito desde hace unos días que estaba ahí tanteando si pedir o no, cuando lo fui a añadir al carrito estaba agotado. Entonces cambié de tono, elegí un poco a ciega y cogí este que es el tono siren, lo llevo también puesto ahora. Este sí que lo he utilizado estos días también para probarlo aquí en casa y hoy lo he vuelto a utilizar para que veáis cómo lo trabajo. Me gusta mucho, hunde un montón, tenéis que tener cuidado, de hecho yo en esta mejilla muy bien, pero en esta me pasé con la cantidad. He tenido que pasar luego una brocha limpia para difuminar un poco porque era Heidi. Hunde un montón, de duración no está nada mal, ya os digo que este sí lo he probado otros días, yo os puedo decir que aguanta bastante bien. Y bueno, pues deja un aspecto de mejilla muy sanota, muy saludable. Para ahora, para el verano me gusta este tipo de productos, simplemente me pongo al bajar un colorete en crema, un iluminador en crema, máscara de pestañas si acaso y un gloss y deja un efecto como súper natural a la piel, muy saludable y todo como muy glow y muy chulo, ¿no? Bueno, el precio de 1,99€ contiene 10.000 litros y no sé si hay como 4 o 5 tonos más o menos y este la verdad me ha gustado mucho, que este en su Instagram no lo tenía swatcheado ni nada y por eso me fui al otro, que habéis visto el swatch, pero este me ha encantado el color, la verdad. Y luego, bueno, pues un poco por rellenar, vi como novedad también esta paletita dúo de rostro, la Sunset Strip, que bueno, es un dúo de bronceador e iluminador, costaba 1,99€ y dije, venga, por 1,99€ las voy a probar. A ver, yo de ese estilo tengo ya esta de W7, que esta la conocéis todos, la Hollywood, que yo el bronceador ya lo gasté en su día y el iluminador pues mirad como lo tengo ya. La verdad que doy un montón de caña y digo, bueno, pues en lugar de volver a reponer la misma, que esta también vale 2€ y yo o así, digo, voy a probar esta, que es muy cómodo este tipo de paletas para llevar de viaje y demás. La he estrenado ahora mismo también, vais a ver ahora los clips. Ayer la swatché para hacer la foto para Instagram y cuando swatché el bronce me pareció demasiado cálido y demasiado metalizado, digo, veremos a ver. No tenía muchas esperanzas, pero luego la piel me gusta mucho como queda, porque es verdad que mi piel es un poco cetrina y tampoco me sientan bien los bronceadores demasiado fríos. No me gusta que sea muy naranja, pero que sea muy gris tampoco porque mi piel choca, porque no es natural. Entonces yo creo que para mi tono de piel queda un poco cetrino, queda perfecto y luego sí, es verdad que es metalizado, pero tampoco tiene partículas de glitter y el metalizado es bastante discreto, lo que hace es que va con un aspecto un poquito más glow también a la piel. Me ha gustado un montón y el iluminador es súper potente. El de W7, el iluminador es mucho más discreto. Este es súper, súper llamativo, es que lo estáis viendo, me encanta. Por 1,99€, o sea, maravilla, maravilla, descubrimiento del año. Hacedos todas con él porque es que yo creo que esto va a ser uno de los favoritos de este verano, me ha encantado. Bueno, eso fue lo que cogí de Technic. Luego, de Pindac, me cogí el labial este de la línea Ultramatte, que no llegó nunca porque estaba agotado el tono 61, que es el que yo quiero, y me cogí este de la línea Velvet Matte, yo esta línea ya la había probado anteriormente, es el que llevo puesto ahora mismo, y es el tono 8. Yo ya tuve el tono 6, que me encanta, me parece un labial precioso, y lo gasté, de hecho lo tengo que reponer, pero esta línea tenía muchas ganas de tener el tono 8, porque llevaba tiempo detrás de él, y siempre estaba agotado este color, tanto en maquillaje como en Primor, nunca lo conseguí, y cuando el otro día vi que estaba disponible en Primor, dije, venga, pues me lo echo en el carrito. Son labiales que valen 1,99€, no son labiales fijos, transfieren, ¿vale? Son labiales que transfieren, pero son muy cómodos de llevar, el acabado sí que es mate o semi-mate, y la duración es bastante larguita, aunque transfiera, si tú no comes ni bebes ni nada, te aguanta perfectamente, pues yo diría que casi toda la jornada, o bueno, casi casi toda. En el momento en que comes o bebes, evidentemente se va borrando, porque al transferir se va yendo el labial con lo que está apoyando en el labio. Pero no es un labial que se escurra por la comisura, no es un labial que reseque, me gusta el acabado, me gusta la variedad de tonos que tienen, valen 1,99€, y bueno, así a grandes rasgos, pues con el 6 estaba bastante contenta, ya os digo que lo gasté. Y decidí probar también con el tono 8, el color es precioso. Si buscáis labiales fijos, pues este fijo no es, pero si no os importa que sea fijo, os va a encantar. Y un labial que sí es fijo, este no lo he puesto hoy en el labio, porque no tengo nada más que una boca, y menos mal, porque con lo que hablo es como para tener dos. Bueno, en caso, lo utilicé el otro día, porque lo quería probar antes de contaros, y muy bien, ¿vale? Es de la línea Mate Ink de Maybelline, el tono 140. Yo de esta línea ya tengo otros dos tonos que os voy a enseñar. En realidad lo habréis visto ya en el de Clatering de labiales, pero por si no habéis visto ese vídeo y no os queréis chupar un vídeo de 40 minutos, cosa que entiendo, pues os lo voy a enseñar por aquí. Yo en un primer momento me compré el tono 50 cuando se hicieron súper famosos, y bueno, me decepcionó bastante, de hecho os lo enseñé en un vídeo de decepciones, porque a mí me reseca muchísimo el labio, se me cae como así como desmigajado, tengo que poner muy poca cantidad, ponerlo con pincel, tener el labio muy preparado previamente, es decir, que es un labial que uso muy poco porque no me va nada bien. Después de esta experiencia catastrófica, pues decidí que ya no me iba a comprar más labiales de esta línea, pero un día me llega un paquete de sorpresas de maquillalia, y veo que me han mandado el tono 80, que era uno de los colores que a mí más me llamaban la atención, pero claro, como he tenido tan mala experiencia, no me lo llegué a comprar nunca. Y el tono 80 es absolutamente precioso y me aguanta todo lo que quiera en el labio, todo lo que quiera, es este tono de aquí. Bueno, el 80 me aguanta todo el día, que coma, que beba, no se me borra, no se me den migajas, que me aguanta carros y carretones, entonces pues me quedé como, a ver, no entiendo nada, porque uno me va fatal y uno me va súper bien. Yo estaba ahí con la experiencia de probar otros colores, pero me daba un poco de miedo y demás. Y el otro día pues vi que en Primor los tienen ahora mismo súper rebajados, bueno, súper rebajados, los tienen a 5 euros y pico. Estos labiales de normal cuestan unos 8 euros en Primor tiendas físicas, y en otras perfumerías pues unos 10 euros. Pero en Primor online, y creo que en Rooney también, los tienen a 5,50, 5,60, dependiendo del tono varía el precio, pero la mayoría están a 5 y pico. Lo que pasa que en algunos el pico es 39 céntimos, en otros el pico es 89 céntimos, en este no me acuerdo del pico, porque además como esta vez no me han metido ni el albarán en la caja, esta vez el pedido ha venido un poco desastroso, sin papel de burbuja, nada más que con un papel así, este tipo de papel simplemente, sin muestra, sin gobinola y sin albarán, yo no sé. El caso, que dije, mira, por 5 y pico lo voy a probar, y ya está porque le tira mucha gana yo este color, que es el 140, que es como un tono nude, un poco malva también, es súper bonito. Y bueno, tengo que decir que me aguanta muy bien, esos son los tres tonos que yo tengo, ¿vale? El 50, el 80 y este el que he cogido ahora, el 140. Me aguantó bastante, bastante bien, si no como ni bebo me aguanta perfectamente, sí que me reseca un poco, a ver, son labiales que resecan, en el sentido de que tú te notas el labio, pues eso, un poco seco, y al día siguiente el labio te pide un buen bálsamo o una buena mascarilla de labio de esa noche. Pero mientras lo estoy llevando, por lo menos no se me está cayendo el labial así como a cachito. Al comer y al beber, este se me borra un poquito más que este, pero tampoco es una cosa excesiva, se me borra más que nada por el interior del labio, y de una manera relativamente sutil, tampoco es un color muy llamativo, entonces no se nota tanto. Estoy contenta, la verdad que por 5 euros y pico me sigo quedando con el 80, pero el 140 es muy bonito también y también lo aguanto bastante bien. De momento solamente me lo he puesto una vez, a lo mejor otro día con los labios un poquito más hidratados, porque el día que me lo puse ni me había foliado los labios, nada. Me lo puse así, ala, por probar. Y bueno, salió del paso bastante bien, pero bueno, me lo quiero poner otro día tratando los labios previamente, porque probablemente me vaya aún mejor. Y ya lo último, que no es maquillaje, es que pedí este desmaquillante bifásico de Garnier. Yo este ya lo había utilizado otras veces, me va bastante bien. Es verdad que ahora últimamente me desmaquillo siempre con bálsamos desmaquillantes, pero me gusta tener siempre un desmaquillante bifásico para labiales fijos, para máscara de pestañas waterproof muy potentes, o incluso si me pongo pestañas postizas, para mí lo mejor para retirarla es el desmaquillante bifásico. Así que bueno, este ya lo he utilizado otras veces, me va bastante bien. No llega a los 3 euros, no sé si son 2.75 o algo así, y lo repuse porque necesitaba tener alguno bifásico. Y hasta aquí mi pedido de Primor, pero ahora os voy a enseñar unas cositas que me llegaron el otro día de Jolica Jolica, que bueno, la voy a enseñar así como rápidamente, por si a alguno os interesa, como es una marca que también se vende en Primor, pues digo, la meto en este haul. La tenéis también en otros sitios, pero bueno, yo ya la enseño aquí. Y no he probado nada, es simplemente para que veáis lo que he recibido, y poco a poco os voy a ir contando conforme vaya probando, productos terminados, favoritos, decepciones o lo que corresponda. Bueno, en primer lugar recibí estos dos huevitos, que me parecen súper curiosas. Es que a mí esta marca me llama mucho la atención cómo se curran los packaging. Bueno, pues recibí estos dos huevitos de aquí, que tienen un precio de 11,99 cada uno. El primero, el amarillito, es una espuma limpiadora. A ver, se abren así, se levanta la tapita, y por dentro es como si fuera un huevo frito, y esto pues se abre tal que así. Lo estoy probando ahora por primera vez. Tiene una textura así bastante ligera, tipo gel. Tiene un olor súper rico. Uy, huele súper bien, huele como a perfumito. Como cuando entra a una droguería, no sé si me vais a entender, que huele como a súper limpio, a detergente y todo eso. Me huele un poco así. Me encanta, me encanta como huele. Y luego me mandaron esto de aquí. Esto es el gel esfoliante, también tiene la misma apariencia del huevito frito. Se supone que nos va a ayudar a eliminar los poros dilatados y demás, así que tengo muchas ganas de probarlo, porque es verdad que a mí el tema de los poros me preocupa un poco. No es que me preocupe, pero sí que es verdad que tengo los poros un poquito abiertos y necesito productos para tratarlos, así que bueno, pues lo probaré y os contaré. Me mandaron este serum hidratante. Tiene un precio de 21,99. El envase es así de cristal. Y bueno, nos dice que es para todo tipo de pieles y básicamente lo que va a hacer es hidratarnos. Creo por aquí que contiene un complejo único de minerales marinos que rellena la piel por completo de micro y macro elementos esenciales, dándoles juventud, soporte y brillo, con una textura de gel ligera. Eso me llama mucho la atención, que sea así tipo gel y que sea ligerito, para mí es muy importante. Ya os digo, 21,99. Un efoliante para los puntos negros. Este lo voy a abrir aquí con vosotras, a ver qué tal. ¡Ah, qué mono! Mirad la textura, no sé si se va a apreciar. ¡Qué chulo! Vale, es como un efoliante de azúcar súper concentrado. Me huele dulce. Pone que lleva azúcar, arcilla rosa, extracto de limón y aloe vera. Pues a lo mejor muy dulce no debería dolerme porque lleva limón. Puede ser que me recuerde un poco al efoliante de cia, ya que es como limón dulce. Puede ser. También está indicado para todo tipo de pieles, pero bueno, más que nada para eso, para los puntos negros. Así que tenedlo en cuenta. Si tenéis la piel muy seca, a lo mejor no es el más indicado porque esfolia bastante. Limpiadores de arcilla roja. Me encanta el packaging. Así como si fuera una hueverita con sus dos huevos. Estos están precintados y todo todavía. Estos tienen un precio de 12,99, pero vienen los dos huevitos, así que tampoco está mal. Y los tenéis de un montón de variedades. Los tenéis de té verde, creo. No sé si de carbón. Bueno, tenéis un montón de opciones dentro de la línea. Y esta arcilla roja está más indicada para limpiar también los poros destruidos, así que guay. Se puede utilizar como jabón o como espuma de limpieza o como mascarilla. Una mascarilla nocturna de la línea Hone. Yo de esta línea tengo ya la de acerola, ya la más mandadora de mora. No la voy a abrir ni siquiera porque es que esta sí que es verdad que me da un poco de miedo que se me ponga mala porque tengo muchas mascarillas, así que esta de momento la voy a aguantar. El precio es de 13,99 y la que yo tengo de acerola, pues la verdad que me gusta bastante. Tiene un olor bastante intenso a miel, eso sí, pero me deja la piel muy hidratada. Otra mascarilla, esta está aquí ya en la caja medio abierta. Esta es de vinoterapia. También es una mascarilla para dormir y, bueno, lleva vino blanco, se supone. Espero que no huela. Esta sí la voy a abrir porque me crea mucha curiosidad el hecho de que sea de vino blanco. No, a vino no huele. Es súper líquida. No sé si se va a apreciar. No sé si se va a apreciar, pero es súper, súper líquida. Eso no me convence nada, ¿eh? La paca allí me gusta mucho y viene con su espatulita y todo, ¿vale? Para aplicarla. Aunque la veo muy líquida para cogerlo con espátula, pero bueno. Esta tiene un precio de 19,99. Mascarilla de colágeno. Nos dice que mejora la arruga gracias a su alto contenido en agua. La voy a abrir también aquí con vosotros. De verdad, qué bien huele esto. Es también como muy ligera, muy acuosa. Pero huele súper bien. Me huele un poco como a rosas, quizás puede ser. Es para nutrir, hidratar la piel y favorecer la elasticidad. Y esta tiene un precio de 18,99. Me mandaron también este gel de aloe vera al 92%. Este no me he acordado de buscar el precio. Lo dejaré en la descripción. Y tiene un olor súper rico también. Tiene un olor como fresquito. Y para el verano me gusta. No huele al aloe vera, ¿vale? Porque yo el olor al aloe vera no me gusta nada. No lo soporto. Pero no huele al aloe vera. A pesar de ser de aloe vera, llevar algún tipo de perfume que camufla bastante el olor. Y me huele fresquito y me parece bastante agradable. No lo he probado todavía, ya os contaré qué tal. Y luego me mandaron un montón de mascarillas de monodosis que no me voy a entretener mucho. Me han mandado para uñas. De esta de aquí que yo ya le he probado alguna me han mandado de carbón y de aguacate. Una de ácido hialurónico. Me han mandado esta que es para después de hacer deporte y que me ha dado mucho la atención. Esta es para los labios, un sistema también de tres pasos. Otra de aloe vera. Luego estas que me parecen súper curiosas porque viene por aquí. No sé si se va a ver. Lo que sería la infusión. Y luego aquí viene creo el tisú. Tengo que estudiar bien esto cómo se pone. Esta es en la Villa Roin. Y me llamó mucho la atención. Me han mandado la de té verde y la de camomila. Me han mandado una de sandía. Y me han mandado esta también de mora que es energizante. Esta la iréis viendo poquito a poco en productos terminados. De hecho luego me pondré alguna cuando me desmaquille por la tarde. Y pues ya está. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así pues ya sabéis dale manita arriba. Si sois nuevo por el canal y no estáis suscritos. Os invito a que la veáis por aquí abajo donde dice suscribirse. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Os mando un beso enorme. Hasta luego.